El Cielo de Las Burgas consiguió la permanencia en la primera división del fútbol sala femenino con una incontestable victoria sobre la Marelle por cuatro goles a uno. Dos hachazos seguidos, los goles de Peque y Sonia en los minutos 10 y 11 dejaron encarrelado el partido. Por si acaso, nada más comenzar el segundo tiempo, Iria hizo el tercero y Ana cerró el partido ya en el minuto 30, dejando un testimonial gol de Monchi en el 36 para las visitantes. Una nueva gesta de un club modélico por dentro y por fuera, que permitirá a Orense seguir presumiendo de derbi la próxima temporada. El otro equipo renzano en la categoría El Ponte cayó por 4 a 1 en su visita al Atlético de Madrid, Navalcarnero.